Comerciantes ambulantes de la zona del Abasto bloquearon el tercer anillo interno reclamando un mercado donde poder asentarse. ¡Rosa mentirosa! ¡Rosa mentirosa! ¡El Abasto se respeta! ¡Rosa mentirosa! El bloqueo en el tercer anillo interno fue protagonizado por comerciantes minoristas y vendedores ambulantes del mercado Abasto, quienes exigen un mercado donde se los pueda reubicar. Nosotros estamos preocupados porque somos minoristas y estamos al contorno del Abasto y no sabemos dónde nos van a ubicar, porque primeramente nos han dicho que iba a ser en Guapilo, pero tal cosa no hay porque los mayoristas ya tienen su mercado. Y los minoristas, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a vivir? ¿Qué van a hacer de los ambulantes? Mire, hay hartísima gente, más de ciento y tanto, ¿qué nos dicen? No nos dicen nada, nos dicen que nos van a llevar, pero ¿dónde? ¿Dónde está? A ver, se muestra con hecho, no con dicho. Aseguran que si no hay una solución definitiva al problema, ellos seguirán movilizados. Casi dos mil quinientos minoristas. Nosotros estamos pidiendo ahora más que nunca ponernos fuerte y luchar para que ellos puedan, las autoridades puedan cedernos un mercado especial para toda esta gente.